Un saludo para todas las personas que me siguen en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook y demás redes sociales. Whatsapp, quería comentarles claramente sobre un trabajo para vengarse de esa persona que tanto daño le ha hecho. La venganza no es mala, la brujería no es mala, aquí no va a haber karma, aquí nada se te va a devolver. La gente se inventó eso de que si usted hace un trabajo de magia negra se le va a devolver, pues no, no es así. Eso es una mentira para que la gente coja miedo y no haga los trabajos, y no busque vengarse, y no busque la satisfacción de poder ver a las personas que le hicieron daño, humilladas, doblegadas y vueltas mierda. Porque eso es lo que yo quiero lograr. Contácteme, yo tomo en mis manos el poder para deshacer cualquier tipo de trabajo que le hayan hecho. O también tomo el poder para hacer cualquier trabajo que usted quiera hacer en vengaza de cualquier otra persona. Chao, chao.